En la última entrega de Colombia Negra, los reportajes de Mauricio Gómez, les contamos cómo los afrocolombianos le hacen el quite a la invisibilidad y poco a poco ellos mismos van reivindicando su legado histórico. Se dice mucho que la nación colombiana es mestiza, que su historia es el resultado de una mezcla racial entre lo blanco, lo aborigen y lo afro. Pero una cosa es el color de piel y otra muy distinta el orden social, construido en nuestro país desde la colonia justamente a partir del color de piel. Por eso, la discriminación y la exclusión históricamente han tenido no solo un origen socioeconómico, sino también cultural y étnico. Y han sido los valores de la élite blanca los que han imperado en detrimento de los pueblos indígenas y sobre todo de las comunidades negras. Siendo la comunidad afrocolombiana más del 10% de la población, ¿por qué es tan invisible? Estamos hablando básicamente de una presencia, de una fuerte presencia que no se reconoce, que no se reconoce en su dinámica de construcción de la nación. Y cuando se estudia o cuando se mira, más allá de los estudios especializados, es una mirada peyorativa, una mirada cargada de mucho racismo, cargada de mucha caricaturización y de esencialización de los sujetos afrodescendientes. Vale la pena imaginarnos qué hubiera sido de Colombia sin el aporte de sus negritudes. ¿Cuál sería la nación que tendríamos sin ese ingrediente que le ha dado fuerza, vitalidad y alegría, aún a pesar de las dificultades o quizá por ellas mismas? Si solo por un minuto cerráramos los ojos y fuéramos capaces de imaginarnos qué sería hoy el Caribe, Cartagena, sin los olores, sin los sabores, sin los colores, sin los ritmos afrodescendientes, ¿qué nos queda? Es el legado el que necesitamos reivindicar. La raza negra en Colombia está en el origen mismo de la lucha por la libertad y la independencia. No se podría explicar cómo llegamos a la independencia si no entendemos que hubo no solo un protagonismo militar, sino político de negros y mulatos. Lo que no se dijo, que ya se está corrigiendo, es que los negros y los mulatos también tuvieron esa participación decisiva, fundamental, que hoy conocemos ya en detalle. La mayoría de los afrocolombianos viven cerca de nuestras dos costas. ¿Hay diferencia entre ellos? El Caribe colombiano desarrolló sobre todo una esclavización que tiene que ver con la esclavización ajornal, que aunque en condición de esclavizada, pues tenía cierta movilidad. Y eso que permitió un proceso de mestizaje mucho más fuerte. El Pacífico básicamente es una esclavización de minería y de hacienda. No estamos hablando de la posibilidad de relacionarse con otros grupos poblacionales. A diferencia de lo que te conté del Caribe colombiano, que haya menos posibilidades de cruces, de mestizaje. El nacimiento de nuestra república no habría sido el que fue sin el concurso valeroso y eródico de tantos esclavos que entregaron su sangre por un proyecto que luego los traicionaría varias veces. Colombia debía estar agradecida con nosotros los afrodescendientes, porque Colombia está en alto, siempre ha sido por nosotros los afrodescendientes. Si es en el fútbol, los sacan los morenos. Si es en PES, en toda vaina, han sido los morenos. Aquí cuando vinieron los españoles a conquistar América y vinieron a Colombia, sacaron los blancos, caían como pollos. Si has visto, cuando usted quería un pollo blanco, ahí, el medio sol, ahí caían. Traían los indios, los únicos que pudieron trabajar aquí. En Colombia ha sido nosotros los afrodescendientes. Teniendo todo en contra, los afrocolombianos mantuvieron su alegría, el ritmo esencial, que de un rincón al otro del país con su música de tambores, lo une y le da sentido. Como le dio Viviano Torres, un palenquero que inventó hace más de 30 años nada menos que un nuevo ritmo, la champeta. Yo soy el pionero del género musical. Tenía la idea de presentar una propuesta diferente a la que estaba acostumbrado a escuchar, a los otros aires. Y a escondida practicábamos en un momento en que había un gran evento que se llamaba el Festival de Música del Caribe. Y ahí fue el despegue de la champeta. Empezaron a surgir cantantes porque las compañías empiezan a llover. Ahí sí a llover compañías grandes a hacer el género musical. ¿Y las dificultades que pudo tener la champeta en varios momentos se debió a que es una música de afrodescendientes? La champeta no fue ajena a ese flagelo, a esa disposición de no dejarla avanzar, porque viene de los pobres, de las comunidades, de los negros. Viviano Torres ha viajado a Francia, Holanda, España, Alemania, México y Estados Unidos para difundir la champeta, que sigue ganando adeptos tanto en Colombia como en el exterior. Solo hasta la Constitución del 91 se reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras e indígenas sobre las áreas que venían ocupando ancestralmente en las zonas ribereñas del Pacífico. Estas son las áreas tituladas colectivamente a los resguardos indígenas y estas las tituladas a las comunidades negras que ya llegan a 5.573.000 hectáreas. ¿Cómo va la titulación de tierras para las comunidades negras en el Chocó? Va muy bien. Podemos decir que nosotros hemos avanzado de un 98% en la titulación, lo que falta es muy poco. ¿Solamente faltaría un 2%? Yo creo que sí. ¿Y qué problemas ha tenido esa titulación? El problema principal de la titulación colectiva es la falta de empoderamiento de los consejos comunitarios para poder administrar su territorio, para poder gobernarlo. Hay mucha injerencia de diferentes tipos de actores y el Estado colombiano ha sido insuficiente para poder protegerlo y garantizar que ellos puedan administrar el territorio y sus recursos naturales. Asistimos a una rara presentación de cantos de alabao en Bogotá, donde la mayoría de la gente se interesa poco o nada por las manifestaciones culturales de las comunidades negras. Los alabaos son cantos fúnebres y de alabanza y se escuchan en los velorios para despedir a un ser querido. Los cantos son generalmente a capela y evocan el dolor y la esperanza a la vez. Atletas, futbolistas, boxeadores, beisbolistas, la mayoría de los más grandes de ellos que han honrado a Colombia son de la raza negra, pero también músicos, poetas, novelistas, pensadores, mucho le debe el país a esa raza que lo hizo más complejo y más rico. Y por ello, Colombia es un país mejor.